Como parte de la oferta ampliada de talleres de verano 2016, en Acámbaro se desarrollan talleres en las 10 bibliotecas públicas municipales hasta el 5 de agosto. Las bibliotecas públicas municipales, pertenecientes al IMCA, atienden a niños, jóvenes y adultos acambarenses con talleres como Abuela al Rescate, Niños y Adultos. Cuenta la leyenda, para niños, inspirarte niños y jóvenes, jugando con la ciencia niños y narrativa visual. La Casa de la Cultura de Pueblo Nuevo clausuró sus talleres artístico-culturales, con un espectacular evento en la Plaza Constitución. Se montó una muestra de los trabajos realizados por los talleristas en repujado, pintura al óleo, dibujo, confección de diversos artículos en tela, figuras en papel maché, entre otros. Además se presentaron grupos de música, zumba, salsa, danzón y baile de salón. El Programa Cultura en Movimiento del Instituto Estatal de la Cultura, a través de Casa de la Cultura Bicentenario en Guanímaro, presentó al Grupo Ballet Folclórico Isquina Pan. Asistentes disfrutaron de la habilidad, coordinación y entrega del ballet proveniente de San Miguel de Allende. Tatiana Ramírez, Bajio TV ¡Gracias! ¡Gracias!